La policía nacional tiene un plan de trabajo que se aplica a nivel nacional. Sé que el general O'Leviel Seminario, que ya tiene la experiencia de haber trabajado por el paso de nueve meses en esta importante región, como siento aquí en la provincia rural, va a aplicar los planes que la dirección general de la policía nacional ha incluido a nivel nacional. O sea, que él de manera particular no que va a inventar un nuevo librito, no. Esos planos, ustedes pueden estar seguros. ¿Cuáles son esos planos? Ustedes pueden estar seguros de que el comandante de O'Leviel Seminario va a continuar con la misma línea de trabajo, porque eso es una instrucción, eso es un direccionamiento del director general. Y qué bueno que se produce un cambio, un ambiente de armonía, donde las cosas están bien. Entonces, si se produce en ese ambiente las cosas están bien, es mejor el escenario, porque eso obliga, compromete al nuevo director regional. A continuar aumentando los esfuerzos y las estrategias para que las cosas sigan mejorando. Me gustó lo que dijo el amigo, que no estaba de acuerdo con el movimiento. Es decir, eso que significa que Svalduy ha hecho un gran trabajo. Ha hecho un gran trabajo aquí a nivel social, a nivel comunitario, a nivel de seguridad ciudadana. Eso es un compromiso para mí, mantener y superar. O sea, si puedo mantener, mejor. Si puedo superar, mucho mejor. Yo soy un hombre, ya tengo la experiencia aquí de alrededor de nueve meses que pasé aquí en Macorí, en la zona nordeste. Y aplicamos una técnica de policía de proximidad cuando casi ni se hablaba de ese sistema. Entonces, ahora lo vamos a fortalecer. Le pido a los oficiales subalternos, oficiales superiores, subalternos, clase, alistados, que estuvieron trabajando con Svalduy, que van a aplicar el mismo trabajo, el mismo equipo. Yo no ando con grupos, para mí somos todos policías, que es lo más importante. Y es una temática y un trabajo normativo de la Policía Nacional a nivel mundial. Es una policía humanística y de proximidad. Nosotros lo vamos a aplicar. Ese es el deseo de nuestros superiores, de nuestro señor director, de nuestro señor subdirector, que nosotros lo vamos a aplicar 100%. El mismo trabajo que tenía Svalduy, que se prepare, que yo sé que lo vamos a superar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.